El Teatro Nacional Rubén Darío se vistió de gala al celebrar un concierto en homenaje al creador del Grito del Bolo, el personaje nicaragüense José Adán Hernández. Este fue denominado como Entre Polcas y Mazurcas. El evento fue llevado a cabo por la juventud sandinista. Estamos realizando un concierto en homenaje a la vida latente, a la vida que continúa, a la vida que nos sigue enseñando desde la música, desde el arte, la tradición, a don José Adán Hernández, el creador del Grito del Bolo. Un personaje nicaragüense que nos transmite mucho orgullo, mucha identidad y por supuesto no es posible si no hay una voluntad política y por eso agradecido eternamente con nuestro buen gobierno, con esas plataformas culturales que impulsan a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones aprendiendo de los mayores, de los maestros. Y hoy estamos honrando a su querido abuelito que le ha dado mucha gloria y mucha música a nuestro país. Todos conocemos esa canción muy famosa, el Grito del Bolo, y es importante que estos homenajes en alianza con la juventud, con el movimiento de un enrugama, viene fortaleciendo nuestro patrimonio cultural. Realmente es digno de admirar cómo hemos venido trabajando por el rescate de nuestra memoria histórica en cultura también. Al concierto asistió la nieta de este gran ícono de nuestro país, Bianca Vanessa Gámez Hernández, la que no pudo contener la emoción por el evento realizado. Estoy emocionada, muy emocionada, no tengo palabras para agradecer y súper orgullosa de llevar en mi sangre lo que es la familia Hernández. Me hace falta mucho para ser como él, porque él es una persona muy humilde, una persona muy sencilla, trabajadora, que eso fue lo que le permitió hacer grande. Antes de ser músico, es una gran persona, simplemente agradecida con la vida, con Dios, por ser nieta de él. En Imágenes, Harold Montiel. Este es un reporte de Julio Cruz, en Crónica TN8.